Dos mujeres y un hombre que peleaban por el pago de una cerveza fueron a parar a prisión o a estar peleándose en la vía pública. Tenemos la información con el subcomisario de la Policía Nacional Civil, Julio César Gutiérrez. Así es, hoy a las 11.30 horas en la avenida Chiquilapa, entre Primera y Segunda Calle, la zona 1 de este departamento, fueron a prendidos la señora Brenda Leticia Pérez Jiménez, de 23 años, Marta Elisa López Gregorio, de 25, y José Amílcar Sánchez, de 29. Estos son los tres bajo efectos del corvo y reñían vía pública, por lo cual, por el elemento del núcleo de reserva, los realizaron a la orden y los van a tomar a disposición del primer corvo. Un subcomisario, en esta semana santa, pues, es muy común que la gente ande en la calle bajo efectos del licor, la policía estará actuando todo. Así es, a los que podamos prevenir, pero los vamos a prevenir para que no causen problemas en la vía pública. Ahora, el que no, pues, entonces tendrán que ser sometidos al orden y ponerlos a disposición de la paz de esta localidad, dependiendo del delito que cometen. Este fin de semana que acabamos de terminar, hubieron varias capturas, siempre por infringir en estas medidas, ¿no? Sí, así es. Uno, a pesar de que tenemos un lema o una situación de ser una policía preventiva, siempre lo hacemos, pero la persona que comprende la situación del trabajo de uno y se comporta como ciudadano solamente porque hay una celedita en la cabeza, pues, entonces ahí, pues, ninguno les habla y comprende y se retira. Pero hay otros que ya portan algo machete o arma de fuego o rin en la vía pública y además de que se les habla, pues, si no entienden, pues, vamos a tener que ponerles el servicio. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net